Muy buenos días, acá estamos realmente presentes con mucho entusiasmo y satisfechos de haber podido organizar un evento para todos los niños, hijos de los ingenieros del Comité Departamental de Lima. Por encargo del Consejo Departamental justamente de Lima, del Colegio de Ingenieros de Perú, y a nombre del Comité de Damas que me voy a recibir, les doy la más cordial bienvenida a esta fiesta que con mucho cariño ha organizado la institución. Fiesta de Navidad que nos trae a la memoria. Y en esta ocasión, gracias a la participación tierna de estos pequeños niños, vamos a traer a la memoria el recuerdo del nacimiento del amado Jesús. Que llegue a nuestros corazones cargados de amor que Dios Padre siente por toda la humanidad. Es por eso que la Navidad significa amor, significa paz, dicha y felicidad. confiados en esta maravillosa realidad cristiana, celebremos la Navidad pidiendo a Jesús que todos nuestros deseos se hagan realidad, que la paz ilumine nuestros hogares, que la salud nos acompañe siempre y que la prosperidad sea el premio a nuestros esfuerzos. Con esta convicción le deseo a todos ustedes una feliz Navidad y un venturoso año de 2011. Permítanme agradecer en este momento a las damas que conforman nuestro comité, quienes con su esfuerzo y trabajo, junto con las del personal del Colegio de Ingenieros del Perú, han hecho posible la realización de esta actividad. Así mismo quiero agradecer la generosa donación del ingeniero Marcos Pacheco, que nos ha donado bicicletas para poder sortear entre los niños. Y al Consejo Departamental por la donación de Canastas de Canastas para poder sortear entre los padres. Un abrazo fraterno y esperamos que la fiesta que hemos preparado para sus hijos sea del agrado a todos ustedes. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de la señora Olivia de Aramayo, de todas las damas del Comité de Damas que han organizado. Y a continuación vamos a escuchar una breve interpretación de un viancico navideño. Se llama el viancico Navidad, Navidad, a cargo del coro del Consejo Departamental de Lima, dirigido por la directora Lourdes Larróz. Salud de Eva Lourdes Larróz. Salud de Eva Lourdes Larróz. Salud de Eva Lourdes. Los niños con canción, la grata nueva dan, este día de amor y buena voluntad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, hoy es Navidad. Quien hizo una representación en vivo del nacimiento del Hijo de Dios. Para resaltar ese momento tan maravilloso que nos recuerda el nacimiento de nuestro Señor Jesús, el amor de Dios por nosotros. Es por ello que hoy vamos a armar el nacimiento y vamos a conocer las figuras principales que aparecen en él y preparando nuestro corazón para abrirlo a Jesús, al nacimiento del niño de Dios. Quien una vez más nos invita a hacernos hermanos en su amor. Recordemos que Jesús nació en un estado donde duermen los animalitos del campo. El lugar muy sencillo, un lugar pobre, pero un lugar lleno de paz y amor. Lo más importante en un hogar no solo es el dinero, las riquezas, la televisión, el internet, sino el amor, la paz, la comprensión. Presentamos a Arianna, Arianna que va a representar a la Virgen María y la va a colocar en el pesebre de paso a Arianna. Santa María es la criatura más maravillosa. Ella es escogida por Dios Padre como su hija amada y familia. También escogió Dios Hijo como amor para que fuera su madre querida. Después Jesús nos la dio como madre a todos nosotros. Su mirada es la de una mujer que con orgullo, termina y entrega, contempla a su hijo en el pesebre, poniendo toda su confianza en Dios. Hoy la ponemos en nuestro nacimiento, como la mala herida que nos cuida y protege a cada uno de nosotros. Sentida es la de una mujer que nos cuida y protege a cada uno de nosotros. Y en el rato del dentista, la verdad en continuación, saludamos a San José como su hija. Y lo colocamos en el pesebre. San José fue un hombre de carpintero, quien no tenía necesidad. Comía un gran corazón para acoger el corazón de Dios. Amor incluyó a Jesús y a su esposa y a la Virgen María. Hoy ha nacido en mi historia. También presentamos a esos enemigos lindos del campo. Amor incluyó el Señor y el nuestro eterno. Y nos colocamos en la misión. Noche de amor, el suelo del Señor. El primer reto En el reto En los casos En el cielo En el cielo En el cielo Y en el cielo Brilla la estrella De paz Brilla la estrella Ayudando al campesino A realizar el sembrado Para conseguir el amor Noche de caja Noche de caja Noche de caja En los casos En los casos En el cielo Hoy ha nacido En mi Dios En el cielo El primer reto Su presión Alecia En el cielo Si no Noche de caja Si no O en el cielo En el cielo Y nos voy a llorar, y nos voy a hacer el encuentro con Jesús. Y nos vamos a hacer el amor. También tenemos otro, ya se va presentando, preparando a Nicolé. A ver a Nicolé. También tenemos otro personaje, el gallo. El canto del gallo es el canto de la victoria. El canto de la alegría. Pues Jesús, por amor, viene a quedarse y compartir la vida con nosotros. ¿Ya se está preparando el consejo? Hoy presentamos un ángel. Lo colombamos en el mes. Los ángeles aparecen en la Biblia como aquellos seres que llevan una buena noticia de Dios a los demás. Confrometen a los que reciben el mensaje de Dios, diciendo que los ángeles aparecen en los pastores. y les anuncian a los pastores el nacimiento de Jesús recordamos también que cada uno de nosotros cantamos a nuestro ángel y a nuestro ángel y nos acompaña de que me lloré de que me lloré hoy ha nacido en mi vida y colocamos al pastor y a la iglesia y el mundo la niña astro de eterno pulgón astro de eterno más pobre y sensible se ganaban en la vida durante los tiempos un poche de paz un poche de amor un poche de amor Todo duele en terreno, en celosas espacias en su luz, viene anunciando al millito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz, noche de paz, noche de amor, y el que el viejo es cantor, hoy ha nacido en mi Dios, y el que el viejo es cantor, hasta del perdón, hasta del perdón, y el que el viejo es cantor, hasta del perdón, hasta del perdón, y el que el viejo es cantor, como Dios trae el luz, la mirra como el mejor perfume aromático para Jesús, El incienso como símbolo de culto al único y verdadero Dios Y el oro como símbolo de piedra a Dios Y la verdad es lo mejor, lo más valioso de nuestra vida También este miedo es que allí hay una viejita Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de amor Yo los invito a los lindos a ponerse de pie Brilla la estrella de amor Que bello se despliezo Hoy ha nacido el inicio Jesús Yo los invito a los lindos a ponerse de pie Astro de Eterno Estamos Astro de Eterno Presentamos Presentamos Como Jesús En el cielo Cristo tiene que ver Y el sol que está aquí 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 El sol que está aquí Y el sol que está aquí Buenas noches Vamos a ver Y el sol que está aquí Y el sol que está aquí A ver A ver Y el sol que está aquí Y el sol que está aquí Y el sol que está aquí Muy buenos días Y el sol que está aquí Y el sol que está aquí Que está aquí Y el sol 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 que está aquí Cine de LA Cine de LA Cine de LA En la cabeza llegando está una piedra y el brillo Alicemos nuestras cosas cantando a todos juntos Por la paz que aliviar no será y el amor que con él la será No debemos ser la tierra por el que vendrá En la tierra por el que vendrá En la tierra por el que vendrá Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos Muy más fuerte chicos, ¿cómo están? Bien ¡Qué bueno! Estamos muy muy contentos de estar esta mañana con ustedes Yo he escuchado muy muy bajito a los chicos, chicos, ¿ustedes tienen fuerza para jugar hoy día con nosotros? ¡Sí! Ahí, está muy bien Bien, yo quiero agradecer especialmente esta maravillosa fiesta que vamos a disfrutar el día de hoy La señora, la presidenta del comité de damas, la señora Olivia de Aramayo Y también quisiera agradecer especialmente al ingeniero Francisco Aramayo Pinazo Todos ellos y los miembros de la directiva nos están regalando esta linda, linda mañana Y quisiéramos darles un fuerte aplauso por favor Muy muy bien, Jessica, ¿están contentas de estar aquí hoy día? Por supuesto, ustedes están con súper energía chicos para hacer todos los juegos, ¿no? ¡Sí! Para bailar un montón ¡Sí! ¡Sí! Perfecto, ¿estamos listos entonces? A ver, yo quiero que los chicos me digan si ellos son súper inteligentes Primero nos vamos a presentar Mi nombre es Mile, ¿cómo me llamo chicos? ¡Mile! ¡Muy bien! Y por aquí tenemos un nuecesito que se llama Marisiela, ¿cómo se llama? ¡Marisiela! ¡Muy bien! ¿Por allá? Tenemos a Ana Lucía, chicos, ¿cómo se llama? ¡Ana Lucía! ¡Perfecto! Ella nos va a matar muchos juegos y vamos a bailar con ella, ¿me parece? Sí ¡Muy bien! Yo quiero que me digan dónde está su cabeza ¡Mile! ¡Muy bien! ¡Dónde está la rodilla! ¡Mile! ¡Mile! ¡Dónde están sus codos! ¡La cadera! ¡Dónde están sus ojos! ¡Mile! ¡Mile! ¡Muy bien! ¡Excelente! Y chicos ¿cuál es la mitad del cuerpo? ¿Cuál es la mitad? Esta 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 mismo No está la mitad del cuerpo hacia el ombligo, chicos ¡ah, muy bien! vamos, tocándose el ombligo ¡muy bien! pero ellos saben dónde está su ombligo pero ellos no sé si saben moverlo ¿saben mover su ombligo, chicos? ¡ah, ahí se mueve el ombligo! ¿fácil o difícil? ¡fácil! ¡muy bien, entonces! ¿saben qué? que no lo hacen la canción del ombligo ¡sí, una notiquita! ¡muy bien! para calentar nada más, ¿está bien? a la una, a las dos y a las tres ¡todos chingales, están juntas! ¡vamos, tocándose! ¡ah, oh, oh! ¡oh, curtí! ¡ somewhere, tú, como te vivo! solo bailar, bailar ¡oh, boludo, chingales, muy bonagón una niña del chino si, si, siempre te puede apagar estran the Bag offense y lo más cuida tuoj ¡mira que part Houston, birlikte,ㅋ ¡elexito, erre problemsa Chilo! ¡eshito, ¿eres arriba Chido? ¡chiquita, chiquita, on dokładá! ¡oh,λε Jones! ¡oh, oh, oh, oh! Ya dirás que sí devino solo bailar, bailar ¡Excelente! ¡Oh, chiquitao, 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 pa-pa-pa! ¡Muy bien, ya su pre눈ía! ¡Muy bien, ya suhibido! ¡Ya su dedico, solo bailar, bailar! mueve el ombligo, mueve el ombligo, mueve como te digo, sólo báila, báila Ya te lo pido, ya te apagó. Pero ahorita chicos, tienen tres amigos, tres amigos que son súper grandes. Nosotros tenemos que indicar los tres nombres, Barney, DJ y Vox. ¿Están preparados para llamarnos súper alto? Sí. Pero tienen súper energía. Sí. ¿Ya saben las canciones de Barney? Sí. Entonces llamamos. Barney. No chicos, es que Barney tiene mil viejos. Más alto. Más alto. Más alto. Vamos otra vez, ahora con BJ, vamos. BJ. Ahora para Baby Bob. Baby Bob. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Qué es? ¡Qué es? ¡Qué es! Te ayudará y crece tanto al día. ¡Qué excelente! ¡Hola, Barney! ¡Hola, Barney! ¡Todos muy fuentes! ¿Cómo estás, Barney? ¿Estás contento de estar acá? ¿Has tenido mucho juego? ¿Y has tenido muchas canciones? ¡Perfecto, Barney! ¡Vamos! ¡Hola, DJ! ¡Hola, DJ! ¡J! ¡J! ¡Ven acá conmigo! ¿Cómo estás, DJ? A ver, más acá, DJ, son los públicos. Hay que practicarlo por acá, a ver. ¡Vamos! ¿Cómo es? ¡Y vuelta! ¡Ay, qué excelente! Una vez más acá y empezamos la canción. ¡Y vuelta! ¡Perfecto! ¡Están preparados entonces! ¡Y que venga la canción! ¡Y el campo blanco y el flaco! Pues la nube lo cubrió, y alegre mi trineo, deslizándome lo voy. ¡Y está lleno de las tapas, los días sin mirar! ¡Y al ir por las colinas, me dan ganas de cantar! ¡Ajá! ¡Navidad, Navidad, Navidad, dulce Navidad! ¡Y con estos maravilloso! ¡Y con estos maravillosos obsequios vamos a hacer que Santa se ponga muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Y con estos maravillosos obsequios! ¡Y con estos maravillosos obsequios! ¡Y con estos maravillosos obsequios vamos a hacer que Santa se ponga muy feliz! ¡No se ponga muy feliz! ¡Navidad, Navidad, dulce Navidad! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Y el Navidad, Navidad, dulce Navidad! ¡Es un día de alegría! ¡Hay que celebrar! ¡Es un día de alegría! ¡Hay que celebrar! ¡Aplaudir Barney! ¡Con muchas cañas! ¡Porque ya estamos todos practicando! ¡Perfecto! ¡Entonces la canción de aplaudir de Barney! ¡Pero todo tiene que ser bonito, chicos! ¡Está bien! ¡Miren! ¡Ya está! ¡Que suelta la música! ¡A ver, un momento! ¡Aplaudir! ¡Estamos aplaudiendo! ¡Súper fuerte! ¡Digamos a la persona de la música que nos tiene que mandar aplaudir! ¡Súper fuerte, chicos! ¡Ten que decirle! ¡Marney quiere aplaudir! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar! ¡A aplaudir! ¡A comprarles ahí la canción! ¡Y así es un grupo! ¡No puedes jugar! ¡Vas a ver que te divertirás! ¡Se lo escucha bien! ¡Vamos! ¡La vuelta! ¡Una otra vez! ¡Y vuelta! ¡Y la vuelta! ¡Eso es genial! ¡Aplaudir! ¡Rápido! ¡Aplaudan ustedes! ¡Quiero saber si ha perdido una lección! ¡No importa si es fuerte o suave! ¡Qué más da! ¡Todos listos vamos a comenzar! ¡Allá vamos! ¡Perfectos! ¡Perfectos! ¡Muy bien! ¡Creo que debemos hacer lo más divertido! ¡Y lo bueno de este juego! ¡Es que el ritmo nunca nunca cambiará! ¡Ahora vamos a aplaudir en partes! ¡Qué extrañas pueden parecer! ¡El estómago! ¡El estómago, chicos! ¡Eso, Marney! ¡Los hombros! ¡Los hombros! ¡Muy bien! ¡Me encanta el sonido que hace mi estómago, chicos! ¡Y lo bueno de este juego! ¡Es que el ritmo nunca nunca cambiará! ¡Ahora vamos a aplaudir en partes! ¡Qué extrañas pueden parecer! ¡En las rodillas! ¡Los hombros! 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 ¡Los hombros la nación de Barney, si estás feliz. Eso, chicos. Si estás feliz, tú puedes aplaudir. Si estás feliz, tú puedes aplaudir. Si en verdad te gustó, siento tu sonrisa en reflejo. Si estás feliz, tú puedes aplaudir. Si molesto, estás golpeado con los pies. Si en verdad estás molesto, en tu rostro está el reflejo. Si molesto, estás golpeado con los pies. Si estás triste, entonces ponte a llorar. Si estás triste, entonces ponte a llorar. Si en verdad estás muy triste, con tus lágrimas le dices. Si estás triste, entonces ponte a llorar. Si al fin estás feliz, tú puedes gritar así. Si al fin estás feliz, puedes gritar así. Si al fin estás contento, tus sonrisas en reflejo. Si al fin estás feliz, puedes gritar así. Excelente, chico, estaría ahí. Eso, chicos, la moto de Yulia. No somos más chicos, cuidado. Si los copos de nieve fueran leche mateada, me encantaría estar ahí. Abriendo la boca para saborear. Si los copos de nieve fueran leche mateada, me encantaría estar ahí. Eso, todos y sus burbujas. Si los rayos de sol fueran helados, chocolates, me encantaría estar ahí. ¿Cómo, chicos? Si los copos de nieve fueran leche mateada, me encantaría estar ahí. ¿Cómo, chicos? Eso. Si los copos de nieve fueran leche mateada, me encantaría estar ahí. Y también, ¿cómo, chicos? Oye, lo hago, Hugo. Para saborear. Pa, 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 pa. Si los copos de nieve fueran de caramelo, me encantaría estar ahí. ¡Sí! perfecto chicos casi que excelente tu canción de las burbujas la gota de lluvia que bien chicos hay una cosa yo creo que se están portando mal algunos de ustedes porque están subiendo al escenario por ejemplo mi amor mi hijo tiene que bajar el escenario ahí hay cables miren la mamá está atenta y hay cables acá también hay más cables perfecto cuidado con los cables papis tienen que estar atentos ahí también hay otros cables cuidado con esa unibela cuidado con mi pelota ya chicos entonces todo bien acá hay cables y puede hacerles daño perfecto entonces ya perfecto esperamos un ratito más para el sorteo y adivinen que vamos a jugar quieren empezar los juegos quieren pasar la super diversión perfecto entonces para hacer el próximo juego los necesito super atentos a todos están super atentos no están atentos chicos están super atentos más fuerte están super super atentos entonces baja Maricielo baja la lucía y tienen que ser dos filas el dobar y dos filas vamos a traer Maricielo de los dos duendes con tranquilidad despacito para hacer el próximo juego vamos a ver con colitas con colitas los más chiquitos adelante ahora vamos a hacer mejor más seguro en la verde Maricielo son los más grandes y con la lucía los más pequeños porque vamos a pasar por un túnel de colores ¿quieren pasar por un túnel? ¿hieres de colores? ¡sí! ¡perfecto! de todos los más chiquitos con Andalucía Andalucía los más chiquitos contigo los más grandes con Maricielo y rápido, rápido para hacer el juego de Barney ¡hieres de colores! 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 Muevan, 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 muevan mi gente Perfecto Barney, eso Oh chicos, ¿dónde está el tren? ¿Dónde está el tren? Acá, está avanzando el fútbol El fútbol está muy chifre, ¿verdad? Perfecto, entonces Que el tren venga para el cielo El tren ya viene para pasar por el túnel Los que no estuvieron en el tren no pasan por el túnel Por favor, les pedimos a todos los papitos que están de pie Los que están de pie, los que están de pie Los que estamos de aquí por favor Los que están de pie Para que la gente se monta un poque Los que están de pie La gente se monta de pie Las palmas arriba y arriba Todas las palmas arriba y arriba Muevan, 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 muevan mi gente Muy bien, ahora sí Los niños más sorpresados de toda la fiesta De la canción con el estudio de México Es una chica de cuerpo bonito Es una chica muy particular A ella le gusta la música a ti Con sus amigas ponerse a bailar Pero cuando se va a bailar No quiero llevar la cadera Y después una pala para Ella no baila así Agachadita, agachadita Agachadita, agachadita Agachadita, ella no baila así Agachadita, a ella le gusta Cuando baila agachadita Se menea, menea de bolita Y no para de bailar Agachadita A ella le gusta cuando mancanizadita Se menea, menea de bolita Y no mueva mi gente Mueva, mueva, mueva mi gente Agachadita, agachadita 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 Agachadita, se menea, menea de bolita Y no para de bailar Agachadita, agachadita Agachadita, a ella le gusta cuando mancanizadita Se menea, menea de bolita Y no para de bailar Palmas, palmas, palmas Todas las palmas arriba y arriba 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 Mueva, mueva, mueva mi gente 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 Agachadita Agachadita, agachadita Agachadita Muy bien, ¿qué pasa a todos mis amiguitas? ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muy bien, mis amiguitos que están aquí sentados, se van a ayudar y van a retroceder, se van a bajar del escenario! ¡Listo, listo! A ver, policía, lo cual es el niño más ordenado. ¡Muy, muy bien! ¡Muy bien, mis amiguitos! ¡Muy, muy bien! ¡Ahora sí, chicos, yo quiero que te cuenten una cosa! ¿Tienen todos sus tígates a la mano? ¿Sí? ¡Muy, muy bien! Entonces, yo voy a llamar a mi amiguitos que están por ahí atrás. Ven, mi amor, ¿cuál es el primer ticket? Y se va a llevar un premio porque está en el lugar donde está tu barrieta. ¡Uy, la primera bicicleta! ¡Qué linda! ¿Les gusta, chicos? ¡No escucho nada! ¡Les gusta! ¡Qué bueno! ¿Dónde está mi amiguito? ¿Mi amiguito te llamó para que saque el ticket? ¿Aquí está? ¿No es la cita por aquí? Tenía un polito verde. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Qué bueno? ¿Y qué bueno? ¿Dónde está mi amiguito? ¿Ya ven? Vamos a chocolatear, por favor, chocolatear. Mucho, mucho, mucho. 312-0003-1-2 ¿Dónde está? ¡Por allá! ¡Cuándo es palma para el Señor! ¡Que se mueva por favor por allá! ¡Por la escalera! ¡Listo! ¿Dónde está el suertudo de la mañana? ¡Muy bien! ¡Ponte palma por favor! ¿Cómo se llama el Señor? Efraín Soto ¿De qué capítulo? ¡Pesquería! ¡Pesquería! ¡Muy bien! ¡Que se toque un aportito con su bici! ¡Muy bien! Nuevamente queremos agradecer al Comité de Lama que nos está regalando esta linda mañana ¡Y a la familia y al colegio de ingenieros! ¡Gracias! ¡Qué linda la Navidad con ustedes! ¡Vamos a escoger mientras tanto un aportito de por atrás para que salga el siguiente! ¡Fíjate! ¡Te parece bien, Maricielo! ¡Listo! ¡Muy bien! Vamos a volver a chocolatearlo para volver a sacar un comerito ¡Muy bien! ¡A la una! ¡A las dos! Bueno, quiero hacerles presente que estas lindas de cinturidad son la generosa donación del ingeniero Pacheco del capítulo de Tisca Eléctrica ¡Así que un aplauso para los ingenieros míos que se están dando tantas lindas! ¡Gracias! ¡Qué bueno! ¡Muchas gracias al ingeniero Pacheco! ¡Y tenemos el segundo regalo! ¡Es el número 1130! ¡1130! ¿Dónde está? Mientras viene mi amiguito del 1130 ¡Vamos a sacar el tercero! ¿Está bien? ¿No? ¡1130! ¡Por favor! ¡Sortudo! ¡Sortudo! ¡El escenario! ¡Muy bien! ¡Fuertes palmas para la señorita! ¡Muy bien! ¿De qué capítulo? ¡Geología! ¡Fuertes palmas, por favor! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Vamos a sacar otro numerito! ¡Fuertes palmas para la señorita! 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 ¡Muy bien! ¡Ya tenemos al tercero! ¡Es el número 460! ¿Dónde está? ¡Sortudo! ¡Sortudo! ¡460! ¡Perdónenme que levante la mano! ¡No está! ¿No está? ¡460! Bien, mientras viene, no viene el 460 Les hacemos presente que estos regalos son una donación del ingeniero electricista Marcos Pacheco Caparo 460 por favor Está presente el 460 porque tenemos que pegar hoy día la bicicleta 460 a la 1 460 a las 2 460 a las 3 Seguimos sorteando, ¿ok? Ahora sí seguimos con el sorteo Vamos a sacar el 4 ¿Listo? Volviendo a sompear ¡El número 9! ¡El número 9! ¿Quién tiene el ticket nueve? Que venga, por favor, con su ticket nueve. Aquí está, que suban, por favor, que suban. Rapidísimo, rapidísimo. Muy bien. ¡Qué emoción! Querido, ¿cómo te llamas? Es Pedrito, mira que está feliz. ¿De qué capítulo es, señor? Eléctrica, por favor, patan para ello, por favor. ¡Qué bueno! Muy bien, mientras nos coman una fotito, vamos a seguir sacando los tickets. Tenemos al número cuatro, tres, cuatro. ¡Cuatrocientos treinta y cuatro! La señora que está por ahí. Sí, la señora de Celeste. ¡Qué linda! Tenemos aquí, a nuestra cuarta suertuda. ¡Muy, muy bien! ¡Listo! Ahora sí. ¡Cuatrocientos treinta y cuatro! ¡Cuatrocientos treinta y cuatro! ¡Listo! Muy bien, que se tome una fotito por aquí. ¡Listo! Y vamos a seguir chocolateando. Muy bien. ¡Y vamos a saltar otro numerito. El número uno, 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 tres. ¡Mil ciento trece! ¿Dónde está mil ciento trece? Suertudo o suertuda, mil ciento trece. ¡Mil ciento trece! ¡Muy bien! Delega, píralo. Decibir, fuerte espalda, por favor, para ella. ¡Muy bien! ¡Qué lindo! Y ahora sí, el último suertudo de la mañana. El último, la última suertuda de la mañana. ¡Muy bien! Para continuar con nuestra super fiesta navideña, aquí en el Colegio de Ingenieros. ¡Muy bien! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. El último, que emoción. Tenemos el número ocho. El número ocho. El número ocho. El número ocho. ¡Wow! ¡Qué tan suertuda! ¿Cómo te llamas, amor? Teresa ¡Pereza! ¡Sí! ¡Súper suertuoso, ¿están? Ha sido un sorteo Así que De todas maneras La sorte está que pase con la lista de Navidad Aquí está el otro artista Muy bien ¡Suscríbete al canal!